¿Splash de victoria casero? ¿Consigue un recipiente? Introduce una ramita de cebollín ¿Ok? Agrega tres dientes de ajo ¿Ajo? Agrega un cuarto de alcohol antiséptico Introduce dos o tres gotas de esencia de canela Ah, ok, si tiene sentido Para el olor Agrega un cuarto de limpiade ¿Qué? De limpiadidrios Tapar y dejar reposar por diez minutos Re-envasar en un splash vacío Listo, ya puedes usar un splash de victoria Vamos a hacerle un fabuloso splash A nuestro amorcito para que huela delicioso para nosotras Vamos a hacerle este estupendo regalo Ya saben chicos, si ustedes no tienen dinero en sus casas Pueden hacerle un estupendo splash Caserito Y con materiales de la casa Vamos Bueno chicos, acá tenemos ya todos nuestros ingredientes Muy fácil de encontrar Tenemos acá nuestro cebollín Tenemos nuestra cabecita de ajo desnutrida Y tenemos acá el limpia vidrios El alcohol antiséptico Nuestro recipiente para poder revolver nuestra mezcla Y como lo conseguí esencia de canela Pues canela Muy facilito Muy facilito Ya saben chicos, si van a hacer este experimento Bajo la supervisión de un adulto responsable No lo van a decir al tío borracho ni al abuelito que no coordina Bueno, vamos a comenzar esto Lo primero que dice es que toca echarle el cebollín Vamos a ponerle el cebollín Pero se lo vamos a dar más afiadito para que suelte su concentración Ahí está el cebollín Y ahora los ajos Dice que tres dientes de ajo Bueno, acá tenemos tres dientes de ajo Pero se lo vamos a dar también machacaditos para que suelte sus jugos Aquí en esta machacadora Acá tenemos el ajo y el cebollín Acá bien, bien bonitos Y ahora necesitamos el alcohol Vamos a echarle alcoholcito a esto Dice que un cuarto de alcohol Yo creo que por ahí es un cuarto Ok, ya tenemos el alcohol Ahí Sí, señores, sí, señores Dice que le echemos la esencia de canela Pero como no tenemos la esencia de canela Pues le echamos canela Listo, ya tenemos acá todo Echemos limpia vidrios Listo, ya tenemos acá nuestra mezcla Huele delicioso Huele un poco fuerte Pero yo creo que podrá funcionar Ahora, dejarlo reposar por diez minutos Bueno chicos, ya esperamos más de diez minutos Ya está lista nuestra mezcla Y tenemos aquí nuestro splashito Vamos a re-envasar Listo Ya tenemos acá nuestro splash Es ligeramente oloroso Pero vamos a regalárselo a nuestra toxica hermosa Vamos Amorcito, cierra los ojos Ay, tan viciosita idea Cierra los ojos, cierra los ojos Ok, va a salir Un nervioso splash de Victoria Secreta Para mi toxiquita hermosa, vea ¿Con qué hizo eso? Fórmula secreta patentada No se puede decir porque se llama Victoria Secreta Es secreta la fórmula ¿No me da rasquilla? No, 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 vea A ver, cuidado No, 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 no No me da rasquilla Hola chicos, espero que les haya gustado este video Dejen su tremendo like No olviden compartirlo con su mamá, con el papá, con el perro, con el gato Y con su abuelito en su casa Vamos a mandar unos saluditos rápidamente para Edwin Ortiz, Cristian Gómez, Hendrick Hadden, Gabriel Chávez Delec William, Lorena Becerril Juan Camilo Ordóñez, Jair Lindado, Sara Pérez Juan Jiménez, Santa Cucho Velázquez Hugo Colpa, Josep Mejía Jonathan Pineda, Donovan Belaunde Domenica Sandoval, Juan José Loaiza Anderson Peña, Sara Palacios, Freddy Arboleda Félix Coronado y a su novia también un saludito Sebe Melita, Omar C.L. Martín Gil, Freddy Quiroz y para Pelusa y Bolita Que nos ven desde YouTube Dios los bendiga, cuídense mucho Chao, nos vemos en un próximo video